Entre tanto, les contamos que en Cúcuta aumenta la controversia luego de la suspensión del cobro de las fotomultas ordenadas por un juez, pues las opiniones de los cucuteños en torno al tema persisten y se encuentran divididas. Nuestro compañero Jorge Colmenares habló con varios conductores sobre esta situación. Jorge, adelante usted con la situación y qué le dijeron los conductores. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Entonces, continúan en Cúcuta las reacciones entre la comunidad por la orden de un juez de suspender el cobro de las conocidas como fotomultas o fotodetecciones. En Cúcuta se llaman fotodetecciones y el viernes un juez suspendió la sanción avalando el argumento del denunciante sobre la falta de previo estudio para aplicar la norma. Me parece excelente porque no estoy de acuerdo con ese tema de las fotomultas. La multa, para configurarse la multa, tiene que estar presente el funcionario de tránsito. Me parece maravilloso porque nunca estuve de acuerdo con este sistema, porque me parece que es un sistema que no es nada confiable y espero que no las vuelvan a poner. Pero la polémica no para ahí. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, anunció no acatar el fallo de un juez que ordenó la suspensión. Una medida muy buena porque vamos a evitar la sinvergüenzura que se ha estado presentando con este tema. Con el tema de las fotomultas, yo he sido víctima. Acatar las órdenes, simplemente yo siempre hay que cumplir la medida de cumplimiento de las normas y ya. Las opiniones son divididas. Desde que cumplan las normas como son, que sigan funcionando, porque yo tengo mis papeles al día, mi carro al día, no tengo por qué tener miedo con las fotomultas, hay que cumplir con las normas. Está uno, bueno, pasa en veces de rapidez, no tiene en cuenta el tráfico que hay, por ejemplo, ahorita aquí en Cúcuta, que por todos lados afectando los huecos. La polémica continúa. El tránsito vehicular en Cúcuta es caótico. Independientemente de que se cobre o no las fotomultas, lo importante y fundamental es la conciencia del conductor de respetar las normas. Regresamos al estudio, que tengan una feliz tarde.